Morelia, no Team X. Guión Miguel Sanzores contribuyó a la victoria de Morelia. Con esta victoria el cuadro michoacano volvió a meterse a la pelea por un boleto a la liguilla. Hoy vencieron 2-0 a la Franja del Puebla que aún tiene una ligera esperanza. El primer gol de Morelia fue del chileno Sebastián Vegas al minuto 56, mientras que Sanzores se hizo presente al 60. Con una campaña de altibajos que puede dejar atrás con su ingreso a la liguilla, los michoacanos se mantuvieron por esa línea y al menos en el primer tiempo, les faltó meterse en el encuentro para buscar algo más, sobre todo porque el equipo poblano tuvo mayor tiempo en su poder la esférica, pero careció de tranquilidad para terminar sus llegadas ante el marco del uruguayo Sebastián Sosa. Fue Monarcas el que se adelantó en el marcador al minuto 56, cuando Sebastián Vegas cobró un tiro libre, y con la colaboración del arquero charrúa Nicolás Viconis, colocó el 1-0. Cuatro minutos después, al 60, Morelia amplió la ventaja a 2-0 gracias a la anotación de Miguel Sanzores, que no había aparecido en el encuentro, y lo hizo con una buena definición ante la salida de Viconis, a quien le bombeó el balón. Con esta victoria Morelia llegó a 19 unidades ubicándose en el noveno puesto. En tanto, la franja se quedó en 15 puntos, pero con algunas opciones de avanzar. ¡Gracias!